Pedro Ortega del sector Zona Franca dio a conocer que una empresa coreana que opera en Nicaragua mandó 15 días de vacaciones a sus trabajadores producto del retraso de la materia prima para laborar proveniente de China. En vista de que los containers que traían tela y otras indumentarias para la confección de prenda de vestir, se retrasó el barco, lo que tuvo que hacer la empresa fue mandar de vacaciones a los trabajadores, pero ellos ya entraron a laborar, lo único que va a hacer la empresa es reajustar la producción, van a trabajar los trabajadores de hora extra en vista que se hayan perdido, de las 3.500 trabajadores que elaboran en esa empresa, 2.000 fueron a vacaciones, ya están ellos reinstalados trabajando normalmente, pero la empresa va a buscar cómo ponerse al día con la producción, en este caso esta empresa no va a sufrir ninguna multa por parte de la marca porque fue un caso fortuito, también tenemos entendido que otra empresa aquí en Tipitapa también mandó a sus trabajadores de vacaciones, por lo que se quedó sin materia prima, pero como los barcos antes dilatados, de venir de China hacia América más o menos 45 días, por todo lo que está sucediendo en China, los barcos se están retrasando, hay también histeria de temor de los barcos o del personal que trabaja en los diferentes barcos, en atracar en los muelles chinos por contagiarse, pero donde viene toda la industria, textil, para los países de América Latina nada tiene que ver con la ciudad que está contaminada, si no ves parte del sistema que hay de histeria, de miedo, de salir consigo, pero eso va a repercutir. Ortega agrega que aunque es una minoría de tela que llega de China, sí tiene sus efectos. La mayoría de tela que viene para la industria textil aquí en Nicaragua, viene tela de insumos de Guatemala, Honduras, Corea, Estados Unidos, pero una minoría de China. Noticias 12, Darlen Tellez.